Para esta actividad te propongo fabricar un collar que se come. Se trabajará el movimiento de los dedos. Vamos a trabajar la coordinación de las dos manos. Para esa actividad necesitarás un hilo dental o si no tienes hilo dental se puede utilizar otro tipo de hilo no muy delgado. Vas a necesitar cereales de los que tienen un hueco en el centro. Cualquier cereal con hueco en el centro. Si tiene pasta con un hueco en el interior podría servir. Para empezar se debe insertar un primer cereal o cualquier otro objeto seleccionado y pedirle a un adulto hacer un nudo si el niño no sabe aún hacerlo. Entonces hacemos el nudo y después ya se pueden insertar los cereales uno después del otro. Se sugiere utilizar la mano que sostiene el lápiz para ir a buscar el cereal e insertarlo. Si este reto resulta fácil te propongo colocar dos o tres cereales en el interior de la mano y tratar de ir colocándolo uno a la vez llevándolo a la punta de los dedos para luego insertarlo en el hilo. Cuando el collar está terminado esto es cuando da la impresión de tener suficientes cereales en el collar y se podrá colocar en el cuello. Y cuando esté bien atado si el adulto lo permite y están de acuerdo se puede comer.